Bueno, hoy hemos decidido endulzarnos un poco la vida y dónde lo vamos a hacer mejor que el Lepanto. Es ya una tradición porque el Lepanto, si hablamos de cualquier fecha y sobre todo fechas clave, como es Navidad, San Valentín, bueno, por supuesto, el Domingo de Resurrección, la Pascua de Resurrección, que ellos brindan a todo su público un escaparate especial con un surtido muy especial también para esta fecha. Siempre están en todas las temporadas, todos los días, al servicio de este público que son muchísimos años desde Cabriero. A mí me gustaría, Pedro, tengo aquí a su propietario y realmente me gustaría hacer mención de cómo fue esta trayectoria, en qué año se comenzó con esta andadura y hasta el día de hoy, cómo ha sido, hasta el día de hoy, hasta el día que llevamos. Bueno, primero felicitarle por la Pascua, aunque ya es por la tarde, que llevamos todo el día, pero feliz día de Pascua, Pedro, primero. Bueno, pues esto ya es una tradición de hace 50 años que comencé en Marbella, cuando Marbella, pues era la Marbella que todos, conocimos casi todos, ¿no? Donde no había grandes superficies, donde no había autopistas, donde el paseo marítimo le comenzaban a hacer, no ha llovido nada, ¿no? El Don Pepe le acababan de terminar, el Puerto Banus estaban ya medio terminando los últimos edificios, y hasta aquí han sido años muy bonitos porque es una cosa que, aunque es una costa que haya pasado crisis, son menos, con frío las crisis y nieve son peores, como yo las pasaba ahí en el norte, ¿no? Y bueno, al día de hoy, al día de hoy ya conocemos todo lo que es la Costa del Sol y Marbella, y las tradiciones que estamos haciendo cada año son muy conocidas, el día de San José, el día del Padre, el día de la Madre, las Navidades, todos los santos, ahora todo esto, los huevos de Pascua, que por cierto, la tradición del huevo de Pascua viene de Centro Europa, de los suizos, alemanes, austríacos, ¿no? Estos son número uno de chocolateros, de toda la vida, y entonces ahí se ha extendido, y yo creo que ya se venden hasta en cualquier país del mundo, ¿no? El huevo de la mona y el huevo de Pascua... Sí, la mona ya es más tradición catalana, que ya nos han enseñado, hemos visto, hemos copiado a todo el resto, ¿no? La mona pues es una caseta así en forma de bellota, con tres enanitos y una escalera y una coperucita, o un tren en chocolate, es una tradición que se vende, todavía se vende, es de las que menos ha bajado la venta de estos tres o cuatro años de baja que llevamos. Son chocolates, todo el escaparate, si no quiere mencionar, porque está muy bonito, muy fino decorado, pero claro, con lo que le caracteriza, que es a lo mejor el conejo, el huevo, ¿no? Ahora vamos a traer un huevo, el huevo ese grande aquí, para que le saquemos... Siempre en plano, ¿no? Siempre en plano, sí, sí, sí. Pero sigue comprando más el alemán, el inglés, el extranjero sigue comprando más que el español de esto. El español compra, pero no en la proporción del extranjero de estos países. Ellos lo celebran mucho, luego llevan huevos más pequeños, los esconden por el jardín, los niños los tienen que buscar tal día como hoy, domingo de Pascua, ¿no? Hombre, los dejan siempre más o menos escondidos, porque si no, se los come el perro. Pero la verdad que ahora tenéis una temporada, diríamos también, para el sector que usted lleva de su empresa, quizás las comuniones sean también una fecha clave, porque claro, las comuniones también se celebran a lo harto. Hoy día las comuniones son como bodas, entonces no falta de nada, una hermosa tarta. Bueno, sí, las comuniones sabemos todos que son, hay un mes, mes y medio, pero realmente lo más interesante de Lepanto Caterin, pues son las grandes fiestas, las fiestas medianas, pequeñas, bodas, celebraciones de amigos, en fin, ya en Marbella tengo varias fechas cogidas para cosas grandes de fuera, gente de fuera, y bueno, espero que va a ser un año que va a estar arreglado ya, si lo comparamos con otros años anteriores, creo que sí. Se está viendo y el bala se dice que vamos a tener cinco años muy bueno, pero bueno, que en cualquier momento es bueno para endulzarnos, y si hay crisis y los momentos son malos, pues qué mejor que no que endulzarnos un poquito, ¿verdad?, como con un dulcecito, pues la vida se lleva mucho mejor. Correcto, un dulcecito y unos euritos en el bolsillo, de maravilla, esto no falla, esto no falla, y si hay salud mejor todavía, claro. Pero es usted de dulce o de salado. Yo la verdad es que me crié con dulce, porque yo estaba ayudando a mi padre, ahí en el norte, en su pequeño obrador, y nos comíamos, era la posguerra, y nos comíamos todos los dulces que sobraban, todos los comíamos, bien sean merengues, curasanes duros, los calentábamos, etcétera, etcétera. Y me han sentado muy bien, lo mismo a mis hermanos, el más joven, bueno, el más joven soy yo, pero el más mayor tiene ya 89 años, ya está, con dulces. Pero bueno, la vida ha evolucionado mucho, ahora hay enfermedades que antes no existían, se habla mucho de los celíacos, tenéis vosotros pensado, por ejemplo, cuando hay un cumpleaños, una celebración y os piden una tarta para ese cumpleaños, pero resulta que el que cumpleaños es celíaco y tiene que llevar una harina o algo especial, ¿trabajáis también para...? Por supuesto, por supuesto, por supuesto, para aceríacos, para este otro grupo que hay, vegetarianos, en fin, hay tres o cuatro cosas nuevas de estas, que no se pueden llamar enfermedades, porque en realidad cuidándose pues viven nomás de más, ¿no? Y sí, nos encargan, hacemos una pequeña producción sin azúcar, que es lo que más, sin azúcar es lo que más tiene, ¿no? Y bueno, se vende, pero no son cantidades, el que se pasa uno de estos se pasa y se come un día un dulce, o dos y tres, ¿no? Y luego vuelve a los de sin azúcar. Bueno, fíjate que yo siempre lo vemos mucho, Pedro y a su esposa, que es encantadora también, y en todos los eventos más importantes de Marbella, como son las galas, la concoria, Lepanto siempre está presente, siempre colaboráis, siempre ayudáis a las causas, y además con unos catering fabulosos los que dais. Bueno, sí, hacemos lo que podemos buenamente, ¿no? Pero ayudamos a bastantes asociaciones de estas, como el día, para los del cáncer, del SIDA, para los rotarios, los de la oria, los acogidos en la granja esta y tal, ¿no? Yo creo que unos doce o catorce cosas damos al año para este tipo de beneficencia. Bueno, es que tenéis una empresa de catering, que bueno, hablábamos de la pastelería, pero es que la empresa de catering que tenéis es muy importante también, ¿eh? Bueno, mujer, bueno, mujer, nos defendemos, nos defendemos, tenemos clientes ya muy, muy hechos, el que prueba no nos deja, hoy he dado una fiesta en una casa muy conocida en Marbella, luego te lo digo al oído, y ayer di otra en otro sitio también muy conocido, yo tengo otra, también muy conocida, bueno, pero eso es otro, lo digo al oído, por si nos escuchan, que no les gustará que nombren sus nombres, ¿no? Y hay que tener mucha privacidad en estas cosas. Hoy día, ¿trabajáis también por Internet? ¿Suelen hacer pedidos por Internet? ¿Lo lleváis a casa, a domicilio? Sí, claro, sí, sí. Bueno, ahora hay un huevo ese grande que ya está vendido, que va a ir a Bilbao, le vienen a buscar mañana, y se mete en una caja y tal, ¿eh? Y debe ser algún ejecutivo del Banco Bilbao Vizcaya, porque él dice que iban a llevarlo ahí, ¿eh? Y nos ha quedado muy poco género, la verdad, yo pensé que no se iba a vender tanto género, porque nunca nos quedamos cortos, aunque nos quede, cada año hacemos, 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 porque el chocolate tiene una cosa que se funde, se funde, es como, no sé, se funde y se vuelve a dar forma, se funde, no es igual, pero sí usan para otras cosas secundarias, ¿no? No es como un curazán que se queda duro y hay que tirarlo, y eso está claro, ¿no? Bueno, Lepanto lleva 50 años, ¿cuál ha sido vuestro lema? Siempre cara al cliente. Bueno, pues trabajarle, darle cariño, no engañarle, yo te voy a contar una anécdota, yo llevo aquí un reloj que nunca hubiese podido comprar, pero le regalaron la casa de la regallía del rey Saúd, me lo dio el secretario, esto ya hace 30 años, 25, entonces, ¿qué ocurrió? ¿Por qué me lo daban? Yo proveía esa casa y esta gente, pues, se marcharon, pasó el verano, no son así como nosotros, den la fatura, te pago, no, y vino por ahí Lola, empezó a hablar con el carnicero, el panadero, etcétera, no, se han marchado, no, no, se han pagado, y cuando llevo mi turno digo, no, no, pues mire, a mí me han pagado muy bien, me van a pagar muy bien, y yo tengo un problema, lo que pasa es que esta gente, el carnicero, el panadero, no los entienden, y al mes vino el secretario y me regaló este reloj de oro. ¡Qué maravilla! Pagaron a todos, no es que no pagasen, cuidado, es que aquella gente, pobre gente de Marbella, ya que se habían pedido ahí 10.000 pesetas o 15.000 pesetas en todo el verano, y marcharse sin pagar, pues esto, es una tontería, ahí hay un secretario, ahí hay un no sé qué, y no tiene más que llamar a la puerta y te lo daban en mano, ellos pensaban que iban a ir a la carnicería a cobrarles, a pagarles, perdón, etcétera, etcétera. La verdad es que te traen miles de anécdotas, porque es además de que además de ser empresario y regir, y dar muchos puestos de trabajo, porque eso también es importante de mencionar, tiene usted muchas personas trabajando, siempre lo ha tenido, en 50 años de usted mucho trabajo. Yo mucho, fíjate, fíjate que no es por hacerme faroladas, yo he estado en muchos sitios del mundo, muchos, y en cada restaurante bueno o hotel que he ido, había alguien que me conociese español, pero usted no se acuerda de, si yo fui pinche en el año no sé cuánto, que estaba ahí en la pastelería, ah pues sí, sí, o un metre, pero si yo era el que llevaba tal de eso, yo le digo que hay más de mil personas esparcidas por el mundo, que han aprendido el lepanto, de la profesión. Es, pues se puede decir, escuela. Yo creo que la mejor escuela, se ha hecho escuela aquí. Exacto, y al Estado no le ha costado nada. Fíjate, ¿quién me quedó, Tano? Bueno, yo no sé cómo lo hace, que si será el chocolate que usted emplea en su producto, que cada día, que lo vemos cada año, está más rejuvenecido, quizá el secreto sea comer, esto es increíble, el chocolate. Rejuvenece el estar activo, pensando y hacer una vida sana. Una vida sana, una vida sana se puede tomar vino, se puede comer una chuleta o no comerla, o sea, una vida sana no es estar inactivo y comiendo todo el día, etcétera, etcétera, ¿no? Pensando es importante, yo ejercito mucho mi cabeza, y en fin, me muevo poco, y agua no tomo, las ranas se mueren de seis meses de nacer, o sea, en mi familia no se bebe agua, se beben otros líquidos, y están todos muy bien y muy sanos. Pues bueno, tenemos también, he visto que tiene su heladería, porque ahora también entra ya, tenemos buen tiempo, ha entrado la primavera, tenemos una temperatura fabulosa, ya hay un mangas corta incluido, el helado también es un producto que, bueno, pues viene mucho a consumir aquí, a su establecimiento. Sí, el helado lo fabricamos, pues nosotros también, todo lo que se vende Lepanto en sus tiendas, fabrica Lepanto en sus cafeterías, es decir, no tenemos ningún producto de ninguna panificadora, de ninguna heladería, de ninguna cocina de comida, todo, todo, todo lo fabricamos nosotros, absolutamente todo, y esa es la cuestión, como te decía, no engañar, cobrar lo justo, lo que es necesario, y tener siempre cara simpático. Sí, hay que felicitarle, a toda su familia, maravillosa, sería muchísimas gracias, Pedro, por recibirnos hoy aquí, en cualquier hora en tu casa, y bueno, endulzarnos, ahora vamos a verlo de cerca, que de lejos no se ve también, ahora vamos a verlo de cerca, gracias Pedro, vamos a verlo de cerca. Oye, gracias a vosotros, vamos a ver el huevo, venga. Bueno, qué curioso, cómo está decorado, y con qué mimo, y con qué cariño, se ve que está todo, y bueno, pues estamos aquí, como adorando el huevo, prácticamente Pedro. Huevos de chocolate de leche, con unas manchas, como si fuesen de mármol, y esto, pues lo hace el departamento de decoración, estos adornitos, con tanto cariño, y la verdad, que esto es igual venderse, en esta semana, te has vendido 100. Pero esto, luego da pena comérselo, porque claro, nos preguntamos, ¿es comestible o eso no es decoración? No, que se come, ya lo creo, ahora hay quien le guarda, y lo tiene ahí meses y meses, que no se estropea, el chocolate aguanta mucho. Sí, aguanta, ¿no? Sí, 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 normal, si no le da el sol, aguanta mucho. Bueno, y ahí tenemos otro aquí, muy bonito, lo vamos a acercar, para que Pedro nos cuente y tal, esto ya sí que se ve aquí, un conejo hecho de chocolate, ¿no? Un conejo, una coneja, no sé, también, bueno, lleva pajarita, entonces yo hay una cesta al lado, que esa por dentro lleva unos huevos, he puesto, y este ya es un precio inferior, claro, es más pequeño, es más pequeño, lleva menos chocolate, aparte, Pedro, que el chocolate creo que está carísimo, el chocolate es, no comprar chocolate, yo creo que dijeron hace poco, en la noticia, que había subido mucho, ¿sabes? Sí, el chocolate bueno, que lleva cacao bueno, de puro, está caro, todo lo que sea sucedáneo, no vale, porque el que sabe comer y pagar, lo dice, lo sabe, enseguida lo ve, ¿no? Que es sucedáneo, y eso no puedes hacer, no puedes hacer eso, hay que dar un buen cacao, un buen chocolate, ¿eh? Y si es oscuro, negro, algo amargo mejor, a los franceses les gusta el chocolate amargo, amargo, dicen que es el más puro, no el de leche, el de leche dicen que lleva mucha azúcar, y mucha leche en polvo, ya os estoy diciendo muchos secretos, ¿eh? Mucho, mucho, nos encanta, pero porque así de sencillo, de natural, y estamos aquí muy a gusto, así que vamos a seguir endulzándonos, hasta luego, y ya nos cogeremos el coche, y vendremos más a menudo, aquí a Fungirola, porque me encanta, me encanta darme el paseíto, y venirme aquí a merendar. Podéis ir a Marbella, a Lepanto Marbella, mujer, que también os puedo recibir ahí, o Málaga, Málaga, correcto, 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 o Terremolinos, bueno, pero muchas gracias, gracias a ti, estamos encantados, muchas gracias.